En la generación diversa tenía un comentario, creo que estoy de acuerdo, ¿no? Bueno, pensé en el pacto, el pacto es en la generación, el bebé se enajenaba a su mamá, por supuesto, esto es realmente necesario, si el pacto no sucede, los dos muertos, las dos, la mujer embargazada, el bebé, etc., obviamente hay muchísimas enajenaciones que pueden ser tristes, pueden ser, no sé, yo no soy un hombre, somos un mujer, mucho menos un embargacé, lo mismo que cae en la depresión postparto, etc., digo, siempre estamos tristes, en la generación es algo triste, pero esa tristeza no quiere decir que no sea necesario, y también a lo mejor hasta, digamos, algo que lleva a algo mejor, no estamos de acuerdo a que sean muy deprimidosos, porque hay ciertos idealismos, críticas y idealistas en la generación que no destaparon, y eso es justo los dogmáticos cuando critiquen a los años pasos que se me dicen eso, ¿usted lo que hace con la práctica en la generación? Todo eso supongo el idealismo, y creo que es falso este momento, pero tiene razón que existe el peligro, sí existe el peligro de convertir todos estos debates en idealismo, y el que lo ve muy bien es el propio Lugger, no sé si muy bien, pero el que ve es como los Luggers, luego Lugger se va al extremo y la nombre de que se conoce, pero tiene razón en su autenticidad, como se ha visto en un tercero de clase, cuando dice, hay el peligro de ser más idealismo que el mismo mujer, justo en una radicalización de la clínica de la clínica, y es justamente este, ya digo, no estoy de acuerdo con toda la autenticidad, porque insisto, porque es como un, también su pierda, su propia potasol, pero tiene razón que hay que ser muy, eso es dificilísimo, digamos, decirlo de esta manera, ser un cista clínico, sin con lo que es el idealista, y no tiene razón los dogmáticos que es el peligro de existir, tiene totalmente razón, creo que incluso, tengo que haber un hecho fría de si le pasó eso, pero no lo digo, es como está en un solo fin o en la baja, no entra en un marginalismo barato, que es lo que hace el marxismo dogmático, y tampoco, porque el legalismo del sangre, el que me gustó mucho, me expuso este problema, era Schmitt, en el Alfred Schmitt, en el Fanto, que siempre trataba de explicar esto, es prácticamente muy imposible, pero se acaban de imposibles lugares, pero es muy difícil, y más en esta sociedad, seguramente en la sociedad emancipada, según que existe, todo esto va a ser por lo de mí, a partir de los seis años, en ese tiempo, en esa sociedad, como no lo vivimos, como vivimos materialmente, esta separación entre lo espiritual, como ya no lo hace, no lo creativo, independiente, todo eso, y a lo físico, como estamos separados, está inicialmente, no hay destaco, no está organizado, y solo en el tiempo mínimo, podemos hacer una cosa creativa, lo que sea, en la fábrica, si hacemos eso, nos corren inmediato, incluso la universidad, todos lo sabemos, que somos maestros, si nos ponemos de la escala creativa, siempre nos quitan puntos, todos nos pagan el estímulo, etc., no, no nos corren inmediato, como el obrero musical, que nos destina también, pues vivimos esto, en el fondo, casi igual, decir, para el grupo, así los obreros y los ciudades, a poco a nivel económico, más que el lado, pero el obrero, el profesorio, es el mismo, también tenemos esta división, del cuerpo y espíritu, para decir, las intenciones explícitas, sobre los Sánchez Vázquez, son tres o cuatro, en los fenómenos, de intenciones, intelécticas, de la conciencia, y las de Sánchez Vázquez, son revueltas, otro tanto, es decir, hay algo sobre la literatura, revuelta, y una o dos, observaciones, sobre las otras cosas, entonces, bueno, y sin embargo, son absolutamente contemporáneos, entonces, vamos, estoy en eso, o sea, parte de lo que estoy haciendo, actualmente, tiene mucho que ver, entonces, el estilo, te avisaré, para el siguiente coloquio, no, te avisaré, este, porque, porque, el caso es que nosotros apoyan, todo esto, todo el equipo, lo que tiene que ver también, con eso, ¿cuál es el otro, ¿por qué no hace eso? ¿cuánto es el otro? No, Sánchez Vázquez no quería ver, sin método, como teórico, lo apreciaba mucho, como escritor, y, y como persona, porque en efecto, o sea, Sánchez Vázquez, revueltas, separamos, con todo el mundo, todo el mundo le hacía caso, aunque fueran unas necedades, o sea, se tomaba el tiempo, contestaba, en fin, era un tipo que hacer, que tenía que estar cerca de los jóvenes, y que ahí, se les envolvió un viejo, Sánchez Vázquez, déjame decirte, no era así, alguien simple, Sánchez Vázquez era un sargento, mal encarado, inclusive, y se le fue quitando, por lo tanto, y al final, en efecto, era alguien que se hablaba, cuando se, no tenía nada, con todo el mundo, en fin, fue cambiando mucho, pero, pero en fin, eso se escribirá, como parte de la anécdota, yo, a mí también, me pareció, que en un momento, en la lectura general, de Sánchez Vázquez, hay esta, quizás, no crítica, radical, de este progresismo, o sea, de esta, de esta, de esta idea, de que, al final de cuentas, en esta dialéctica, histórica, del desarrollo de las fuerzas productivas, y de una subjetividad capaz, de canalizarlas, hacia la cuestión, del socialismo, porque Sánchez Vázquez, y el globalismo, es que no hay, podría haber esta, esta de optimista, pero, además, que tiene varios estadios, respecto a esto, al principio, es absolutamente optimista, y, poco, poco, no es que se haga pesimista, pero siga revisando, con muchos más alimentos, todas estas posibilidades, y yo creo que, hacia el final, tiene, tiene muy claro, o sea, no con la radicalidad, no en el medio, jamás, jamás, o sea, jamás se le ocurrirá, poner en pleno de emergencia, pero, si hay, una actitud, para la más catenosa, por lo menos, por lo que pasa, con respecto a esto, a diferencia, de en general, los teóricos, o no teóricos, digamos, dirigentes, comunistas mexicanos, y ya no se diga, los, los, los demócratas, y todas estas, con las que, se han centrado, que tenían mucha interlocución, porque su hijo mismo, citó, era parte de ellos, pero que nunca, marcharon en el mismo papel, ¿no? es decir, si hubo una izquierda mexicana, que se fue completamente, con la cinta, así decimos, aquí, no sé, con el, con el, digamos, el año, de la democratización, y abandonó, por completo, este, las tibas, de la cinta, sí, Sánchez Vázquez, Pero eso le dio ocasión, de revisar, a fondo, Alejandro, recogió, este, esta intervención, pues tiene dos, en ese foro, realmente, muy rescatables, en ese respecto, en donde, digamos, una actitud muy crítica, con respecto al, al marxismo, realmente existente, al socialismo, realmente existente, sigue sosteniendo, pues, ya se dijo aquí, su necesidad, su posibilidad, y realmente, su autoridad. Gracias. Bueno, yo, tendría varias cosas, que decir, pero, me vas a permitir, Itzahaya, quiero hacerte, algunas preguntas, porque, yo me dedico, a la estética, de la teoría del arte, entonces, con tu, perspectiva, tengo un poco, de conflicto, es decir, no sé si lo haces, desde estudios culturales, desde antropología, desde sociología, desde filosofía, pero lo que está claro, es que tú tomas una categoría, que es estética, en Sánchez Vázquez, y, en la estética y en la filosofía del arte, como bien nos advertía Schlegel, pues, muchas veces, o hay, o falta filosofía, o falta arte, ¿no? Se corre ese peligro de, de pecar, en lo mismo y en lo otro, entonces, hay una serie de cuestiones, que tú mencionaste, que a mí me generan, un poco de conflicto, el primero ya lo mencionaba, en el sentido de que, el uso de los conceptos, moderno, contemporáneo, vanguardia, arte latinoamericano, me parece muy reductivista, en el sentido de que, tu intención es analizar, prácticas artísticas, latinoamericanas, a partir del concepto, de sociabilización, de Sánchez Vázquez, si, por lo menos, lo que nos has presentado aquí. Bueno, es lo que presenté en este momento. Vale, en un momento, de tu intervención, me da la sensación, que confundes, interacción con la obra de arte, con sociabilización, entonces, tú decías, cuando el público va, y toca botones, y se, y habla, y se relaciona, con la obra de arte, eso es una sociabilización, de la obra de arte, eso es interacción, con una pieza artística, que no necesariamente, implica, una sociabilización, en el sentido de Sánchez Vázquez, que implica, una reflexión, y transformación, de la realidad. Entonces, yo ahí tendría la pregunta, de, ¿por qué mencionas, como ejemplo, la sociabilización, la interacción, con la obra, por un lado? Por otro lado, cuando lo es de Sánchez Vázquez, mencionas, algunos de los artistas, habla, y obviamente, pues el más, evidente, es Joseph Poiss, y sin embargo, Poiss es todo lo contrario, a eso que planteas, es decir, el interés de Sánchez Vázquez, por Poiss, es justamente, por un lado, Poiss participó en la guerra, o sea, es un hombre de práctica, y por otro lado, declaraba, que todo ser humano, es artista, y que toda obra de arte, es una, que toda acción, es una obra de arte. entonces, justamente, yo creo, que el problema, la sociabilización, no tiene que ver, con el de la interacción, sino con el de la educación, del público, cuando Joseph Poiss, era profesor, por ejemplo, es uno de los artistas, que Sánchez Vázquez, más trata, cuando hace, algunos artículos, de estética, empezó sus clases, casi, yo diría que, cambió radicalmente, el modelo, de pedagogía, de arte, que estaba, que imperaba, en aquella época, entonces, yo creo que es una cuestión, más de interacción, con la pieza artística, de, educación del público, más cuando, como bien señalas, en un momento, se ha aglutinado, como arte contemporáneo, la desmaterialización, del objeto artístico, la autorreferencialidad, o, el difícil acceso, a ciertas obras, para el público, del arte contemporáneo, entonces, a mí sí me gustaría, un poco, que me hablaras, de ese concepto, más de socialización, pero, no entiendo por qué, cuando, lo querías explicar, lo llevaste, más al terreno, la interacción, con la obra. No, realmente, es, lo que se puede decir, Sánchez Vázquez, se enfoca en la fase, del consumo, ¿no? del consumo, de la obra de arte, para hablarnos, de esta potencialidad, que tienen, ciertas, representaciones, de arte contemporáneo, de, cooperar, para, el cambio, del estatus, de la obra de arte, y, y, con ello, permitir, una democratización, en la participación, del público, al intervenir, ¿no? formar parte, de la obra, ¿no? Porque ya, con su interacción, el público, va, va, digamos, a dar un resultado, este, de la obra, lo va a modificar, va, a formar parte, entonces, de este proceso creativo. Obviamente, con, este, pues, el planteamiento, que el propio artista, ¿no? Las posibilidades de libertad, de participación, que el propio artista, genera desde un comienzo, ¿no? Entonces, esta es la idea, que tiene Sánchez Vázquez, de la socialización, de la creación. ¿Y tú? ¿Y cuál es tu idea, de los pactos? Pues, yo pienso, que, obviamente, es una idea crítica, en el sentido, de que, el capitalismo, niega, niega esos espacios, de creatividad. Entonces, los niega, o sea, cuando consumimos, cuando consumimos, las obras de arte, este, esta forma, tan especializada, en la que solamente, los conocedores, entienden, descifran, entiendan el diálogo, con las obras, y con estas manifestaciones, estas prácticas, ¿sí? Ya no podemos, digamos, como dialogar, no entendemos bien, qué está pasando, este, toda esta historia del arte, ¿no? De entender cómo eran estos objetos, y ahora el arte contemporáneo, tiene hacia la conceptualización, o la acción, o la práctica, ¿sí? Sí, por ejemplo, hoy en día, sigue siendo todo un enigma, las formas de arte contemporáneo, ¿no? Los mismos críticos, en un momento, en un momento, dentro de esta transición, de los años 60, no sabían muy bien, cómo, o sea, con qué elementos teóricos, entrar hacia el arte contemporáneo, ¿no? Y digo, sí, es una mentalización, pero, tiene, tiene parte de, de verdad, ¿sí? Entonces, es por eso que veo, que a usted, al contrario, la fase de producción, también se da, a través de las relaciones sociales, ¿sí? podemos escapar de ojos como, de, de estos aspectos, este, que nos cosifican, ¿no? Sino que, se generan, generan, la creatividad, entre los artistas, sus prerrogativas, sus planteamientos. Ay, yo te pregunto esto, porque, yo, por ejemplo, pienso en la definición que hace Adorno, de una obra de arte de la ley, como lo social, es aquello que niega lo social, y como el propio Adorno, señala que entre más enigmática, sea una obra, más efectiva, y más auténtica, que va a ser, por ejemplo. En eso se basa, con una serie de acomodaciones, la física, que es de la estética de la recepción, de hace ya usador, por ejemplo. Curiosamente, en las prácticas artísticas, actuales, bueno, no voy a decir contemporáneas, porque, no me parece un término adecuado, a Gabriel, ya no lo sé. Yo, creo que, todavía hay gente, esa crítica, que hacía ya usador en algunos casos, me explico. Una pieza de arte, que pretende ser, crítica, y activa, políticamente, social, con un problema, concreto, en el que hoy en día, el espectador, o toca botones, como tú dices, o le está tomando una foto, con el móvil, con el celular, a la obra, pero que no genera, un espacio de reflexión. Eso hace que la obra, por mucha intencionalidad, que tenga el artista, de generar un espacio, de sociabilización, pierda ese tipo de potencialidad. Porque lo que está generando, es un público, de turismo, del arte, no de pensamiento, a través del arte. Bueno, hay una experiencia, de las fanfares, de las fanfares, del siglo XX, y lo que podemos ver, incluso, de los buegros, en la sociedad de la fanfaria, habla de eso, un clásico, de los años 70, que prácticamente, las fanfarias, han perdido, su capacidad, de resistir, a la absorción, de sus propias ideas. Es decir, la sociedad, la sociedad capitalista, ha generado, la capacidad, de absorber, forma permanente, la crítica hacia ella. Es eso, ¿no? Y eso, eso nos ha demostrado, la, la historia, de las fanfares, ¿no? Entonces, ¿pero qué significaría eso? ¿Significaría eso, entonces, renunciar ahora, a cualquier intención, de ser todavía crítico? ¿Sí? Hay que buscar, hay que buscar, en qué manera. Yo creo que no es tan fácil. Yo tengo una pregunta. ¿No crees que, en lugar de ver, más como que niega, el arte, más bien lo absorbe? Absorbe. O sea, por ejemplo, el arte actual, por ejemplo, no sé si conozcan, a Bansky, Bansky, o Mr. Bray Wash, o sea, todos estos artistas, como urbanos, que intentan generar, como una crítica, al capitalismo, al final de cuentas, fueron asumidos por ellos, porque, ¿en cuánto se están vendiendo sus obras? Entonces, ya ellos utilizan, hasta parece como que, ellos tienen un artista cínico, ¿por qué? Porque están criticando el capitalismo, pero están totalmente dentro de él. O sea, pueden ir pintando, no sé, un muro, pero el muro está dentro de la misión lógica, en lugar de negarlo, yo creo que lo absorbe, es como los movimientos sociales, dejan de ser movimientos sociales, cuando son absorbidos, cuando se institucionalizan, exactamente. Pero la vancia, no puede ser, no puede ser. Exactamente. Sí, bueno, esto es parte de, 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 de estos fenómenos, yo, sí comenté, ¿no?, que las vanguardas, pues, eran manejadas, y están absorbidas por la policía, ¿no?, que es que tiene el control, eh, de los mecanismos, es decir, hay, hay enestas que hacen, las efímeras, que no se pueden comprar, no, 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 se animando de vancia, hace que, que, eh, ciertos elementos todavía, o sea, que, la travestad es que hay que conocer mucho de lo que se ha hecho, y de las críticas, eh, para, desde el arte, poder hacer una búsqueda, a veces más complejo con el producir la obra de arte, que no. Eh, yo te digo porque yo, de estas cosas, de pensar, eh, eh, yo, en concreto, me gusta el tema de la conciencia histórica a través del arte, y en países como los nuestros, pues, es, es algo que es muy relevante, bueno. Bueno, hay una experiencia interesante, en el pasado, yo, en mi propia ponencia, mañana, no, yo, en la ponencia, es de los años 60, finales de los años 60, con mucha, mucha influencia, su, eh, de 68, de París, ¿sí? La experiencia de la internacional situacionista, donde prácticamente se llegó a prohibir a los miembros de la internacional situacionista, aunque, los enovenos eran de carácter artísticos, se fue el yo, de, de, de hacer ellos mismos como como artistas, eso es el intento, el intento de apropiarse, ¿sí? paga, cambiar, ¿sí? Algo que hace para cambiar la vida cotidiana, ¿no? De los consumidores, de los consumidores manipulados. Eso sí es una, sería una, una diferencia, de los años 60. ¿sí? Sí, yo creo que, eh, Sánchez Vázquez, en realidad, está apuntando a la potencialidad que tienen ciertas prácticas, y como bien dicen, pues, las prácticas, eh, pues, artísticas, ¿no? tendríamos que revisarlas caso por caso, ¿sí? Porque, eh, pues, digamos, tienen por menores, ¿no? Y los resultados que genera esa práctica, las relaciones que genera con el público, son específicos, ¿sí? Pero yo pienso que, esta, digamos, como generalización de ver el potencial transformador, ¿no? Eh, como dice, el estatus de la obra, y la, la posibilidad que tiene el artista de contribuir, de, de, o sea, esto va a ser, digamos, parte de la praxis, es lo que usaba Sánchez Vázquez. Pues, justamente, y perdón, con esto termina, lo que se da a ver, Andy, eh, es un, ponencia sobre Sánchez Vázquez, la razón, no solamente porque era poeta, sino desde mi punto de vista, la razón por la cual, Sánchez Vázquez parte de su reflexión filosófica de la estética, no nos dedica a otras cosas, pero sobre todo desde la estética, es porque la estética, por definición filosófica, le viene perfecto para su noción de praxis. Tú hablabas de la subjetividad y la objetividad, la estética reúne las dos cosas, la sensibilidad que es algo subjetivo, y el conocimiento que debería ser algo objetivo. Entonces, eh, no es aleatorio, o sea, no es una cosa casual que su contacto con la, o sea, su proyecto es estético. luego derivó en reflexiones éticas, en otros, en otros, bueno, pero desde su práctica, desde su reflexión, no es el único caso, en Latinoamérica hay varios, hay una incomunibilidad entre ellos, que es otra cosa, pero en el caso colombiano, Rafael Guitsello Gerardo, por ejemplo, es uno de los filósofos que más se interesa por ese tema, y él, ya mañana hablaré un poco de ello, él lo hace a partir del concepto de mediación en género, de cómo durante muchos años en la estética, se ha utilizado ese concepto para hablar, en Lucas, en House, o en otros autores que hablan de la interpretación social del arte, se ha mal interpretado, o se ha terriversado en autores que han recibido esa tradición, o sea, quiero decir que la estética es el lugar privilegiado para una reflexión en la que se incluye la praxis, en el sentido de práctica y teoría, porque justamente la estética está planteada, de esa manera, desde su origen, desde su origen desde el XIX, bueno, lo que yo creo en el fondo es que en Sánchez Vázquez, el interés por la estética surge, por un lado de su experiencia subjetiva como poeta, pero también desde su necesidad de un concepto de praxis que aune las dos cosas, lo subjetivo y lo objetivo, o sea, no es, porque tú hablabas de uno de los elementos de la posición privilegiada del arte, pues evidente, porque él mismo lo veía como el germen transformador, yo creo que también es una cuestión no contextual, pero sí focal, que hay una ilusión, todo fracaso viene de una ilusión, primera. Yo lo que creo es que sí que hay un diálogo entre intelectuales con contradicciones a lo mejor más europeas, no sé, yo creo que se intenta a veces negar ese diálogo, porque se tiende a creer que eso es fomentar una visión eurocentralista o colonialista, pero yo creo que recuperar el diálogo con tradiciones europeas puede ser algo positivo, cuando se habla de actualidad, de cosas con la teoría política. El efecto proviene de la práctica poética y la estética está ahí como repuesta para reflexionar sobre ella, con un sentido escritico, pero también porque esto está muy claro en la patología, y es un campo no solo privilegiado por las producciones personales, sino también porque desde los años 20, o sea, ya echa la revolución y empieza a reflexionar sobre la estructura. Entonces, y su apología al respecto es complejo. Vamos, esa es una lección de desdoganización por parte de los que, desde el campo socialista, está en el que es una visión. Y luego también hay un elemento que a mí, por ejemplo, me interesó, yo no soy estudiante de San Luis Vázquez, pero me interesó por un estudio de contexto, de vocal, su interés por la divulgación, es decir, no solo lo que él escribió sobre la estética, sino sus propias antologías, de recuperar textos, porque es bajo la línea de la educación también del público. En Latinoamérica era muy poco lo que se conocía de ciertos textos sobre estética, y basta con que miremos hoy en día las licenciaturas o carreras de filosofía, que tanto incluyen de los estudios de estética en sus programas, es decir, hay un desconocimiento, y yo creo que en eso, Sánchez Vázquez fue muy visionario, promovió muchísimo la divulgación de escritos de diferentes, yo sé, esa antología, por ejemplo, es clásica, o sea, y fue durante muchos años el único referente que se tenía de muchos textos de estética en español, o sea, teniendo en cuenta, entonces yo creo que el tema de la educación del público, no solamente lo que él escribía, sino de la divulgación también es fundamental ahí. Cinco horas por bloque, vamos a hacer más. Ya me iba a hacer de... Cinco horas por bloque, entonces de esta tarde termina la noche. Ahora ya llegó a la central de autobús, ve que... ¡Qué bueno! Y Simón que estaba aquí, luego fue, con unos... ¿Cuántos días? ¿Días? 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 ¿Días que no nos... ¿Días que no nos... ¿Días que no nos... No, 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 no. ¿Días que no nos... ¿Días que no nos... ¿Cómo días? Que la puede leer la demás todos también. ¿En la tarde? ¿Sí, cómo está, ¿está, está o sea? Sí. Bueno, con eso, el trabajo. Gracias. ¿Días que no se... No, 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 es que no se... Gracias. 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 de 11 a 12 a diferencia de la en la casa de nuestra si está permitido consumar alcohol si paga la cena que no paga la alcohol entonces si quieren y tampoco hay el hermano si quieren consumir una cera tequila o una cera de esta o algo no esperen que la lleven por ahí debe de haber ojos no? para hacer que la cera no hay pero son bien muchos muchos de los hechos que hay que llevar no se puede hacer cualquier tienda y no se puede llevar la ventana es que hay que llevar la ventana es que hay que llevar la ventana es que hay que llevar entonces concebida a lo largo del tiempo tanto por la moderna de la pobreza y su flota positivista y coisista como por el materialismo unitario su construcción como se dijo se realiza bajo los determinantes teóricos y exclusivos del materialismo histórico cuya articulación con la organización del presidismo y el talante mesiánico que caracteriza su pensamiento se resuelve en un concepto absolutamente original y en el de revolución y el de la obra hoy aun cuando ya en sus trabajos juveniles puede ubicarse el esbozo de su concepción definitiva la primera manifestación explícita de este uso crítico del concepto de revolución se encuentra paradójicamente pero no es tanto en un trabajo de 1921 para una crítica de la violencia si nosotros pensamos en una historia siempre en progreso podemos decir es que no conocía el materialismo histórico todavía no leía nunca todavía no era marxista sin embargo hay que leer el trabajo para una crítica de la violencia con esa clave porque entonces van a ser cosas muy interesantes en donde después de examinar las limitaciones doctrinarias en las escuelas de interpretación de un naturalista y un utilista del derecho la primera conclusión a la que arriba es que el derecho y la justicia son antónimos donde hay derecho hay Estado pero no hay justicia de modo que la justicia es una categoría propia de las sociedades sin Estado ya sean las que florecieron en el curso de la infancia y de la buena edad o la que será la sociedad sin clase a la que únicamente podrá accederse en una profunda condición revolucionaria ya en estos señalamientos podemos encontrar la crítica radical del concepto moderno de la revolución el que sea cual sea su vía de constitución la conquista el contrato o la guerra de liberación siempre se resolverá en un nuevo ciclo de Estados de Derecho es decir un Estado de cosas en el que no impera la justicia porque ésta únicamente es el efecto de una promoción social o de un tipo de violencia que no funda el derecho ni conserva el derecho sino establece la justicia plena Benjamin o sea ¿de qué otra manera se puede hablar del socialismo? ¿de qué otra manera se puede hablar de la emancipación? si no es desde una posición que afirma que sólo habrá justicia cuando no haya Estado por eso yo quiero insistir en que aún sin conocer el materialismo histórico de manera directa esta formulación es plenamente materialista histórica Benjamin asocia este segundo tipo de conducción social con una clase de medios históricos cuya marcada condición alegórica hace un tanto oscuro su sentido siguiendo a George Sorrell postula la huelga general revolucionaria en ocasiones la llama huelga general proletaria en oposición a la huelga general política con un medio puro no violento pero enfáticamente revolucionario para alcanzar la justicia en una futura sociedad sin clases por lo que respecta a las luchas de clases que le vengan bajo ciertas condiciones hay que considerar sin duda la huelga como un medio puro un medio revolucionario puro de acuerdo con Benjamin genera una empresa anártica en donde la revolución se presenta bajo una concepción moral que se plantea como objetivo la destrucción del poder del Estado no para reconstruir otro sino para establecer las condiciones de existencia de una sociedad sin Estado cito a Benjamin Mientras que la primera forma de suspensión del trabajo la huelga general política es ya violencia por cuanto causa solamente una exterior modificación de las condiciones de trabajo la segunda la huelga general proletaria carece de violencia es decir es un medio puro pues esta no se da con la intención de reanudar el trabajo nuevamente tras obtener posesiones exteriores junto a concretas modificaciones de las condiciones de trabajo sino con la decisión de reanudar un trabajo completamente transformado uno no forzado por el Estado un cambio radical que este tipo de huelga no provoca sino que solo consume aquí también hay una crítica a la socialdemocracia de la democracia pero a la socialdemocracia de su tiempo y a la nuestra yo creo que habría que ponerlo en esa perspectiva con ello nuestro autor procura establecer un contraste nítico entre aquella forma de violencia que produce horror y sangre y cuyo motivo es básicamente la venganza o la fundación y conservación del poder que se llama violencia mítica y una forma de violencia propiamente fulvinia que ni crea el derecho ni conserve el derecho sino que abre la puerta a lo que Benjamin llama la conversación esto es la fundación no violenta de una verdadera comunidad humana de esta manera esta revolución que se ilustra con en este espíritu con la figura alegórica de violencia divina rompe el círculo de las revoluciones históricas que en su momento han fundado un nuevo derecho destinado a su eventual decadencia bajo esta última figura es decir la interrupción del ciclo histórico se esboza ya un nuevo concepto de revolución en donde un acto destructivo no sigue un acto constructivo sino una nueva época histórica posteriormente al ensayo para una crítica de la violencia es el trabajo sobre el concepto de historia en donde Benjamin concreta su propio concepto de revolución el que únicamente adquiere su sentido pleno en una cuestión dialéctica con los conceptos modernos materialistas vulgar de manera que no es posible abordarlos sino a través de su articulación negativa como aquello implica romper el círculo vicioso en el que se conciben las revoluciones políticas el que opone mecánicamente lo viejo estado de naturaleza antiguo régimen dominio colonial a lo nuevo conquista pacto social independencia y en consecuencia hace preciso someter a crítica y finalmente romper con los conceptos moderno burgués y materialista vulgar de historia y progreso lo que por una parte representa una empresa de derrucción crítico categorial de claro vertido histórico filosófico por eso podríamos llamarle histórico filosófico para el asunto pero por otra abre y desplace el horizonte de la discusión hacia ámbitos de orden teológico y específicamente mesiánico para evitar los equívocos es preciso adelantar desde ya la conclusión de que en leña lo mesiánico es lo específicamente revolucionario mientras la revolución es el objetivo y fin de toda redención sin que implique el abandono del materialismo histórico sin una revolucionaria de audaz reinterpretación del mismo desde sus inicios la modernidad llevada a su concepto de revolución un gil eminentemente histórico filosófico y ha privilegiado sus aplicaciones histórico narrativas sobre todo asociadas estas a eventos de orden político jurídico cuya sucesión temporal dará algún día con la fórmula de la paz perfecta dicho concepto de revolución es absolutamente solidario con el del progreso ya que la modernidad entiende como tal el continuo perfeccionamiento de las instituciones esta sucesión implica concebir lo histórico como una cadena de eventos que se desplazan en una flecha del tiempo que se dirige siempre hacia el futuro bajo la forma de un continuo y en un espacio homogéneo vacío en este las revoluciones son eventos que pueden llegar a promocionar profundamente ciertos estados de cosas que originalmente no son sino un momento de la incesante marcha de la libertad hacia sus filios esta idea afirmativa de revolución es la que pasa plenamente con las posturas historicista positivista y la periodista vulgar y con la concepción progresiva evolucionista y mecánica de la historia cito ahí al historiador que quiera redimir una época usted le recomienda que se quite de la cabeza todo lo que sabe del curso sucesivo de la historia es un procedimiento de compenetración su origen es la negligencia del corazón la sed que desespera de arruñarse de una imagen histórica auténtica que relampague en un instante los teólogos medievales la consideraban el sonamento de la tristeza Flaubert que la había conocido escribió pocas personas cita Benjamin Flaubert pocas personas podrán adivinar cuán triste fue preciso encontrarse para poder resucitar cantar hasta aquí Robert dentro de los discípulos la naturaleza de esta tristeza se esclarece cuando se pregunta con quien se compenetra el historiador historicista la respuesta suena inimitable con el cristiano en contraste tanto con la tristeza asedia del historiador historicista como con una compenetración con el vencedor que cada vez resulta más delgazosa para el amo los conceptos leñaminianos de historia y por lo tanto de la revolución no son positivos sino críticos nombran una conmoción social de índole totalizante y radical que interrumpe el curso continuo en la historia no sitúa la lucha revolucionaria en un tiempo fuera del tiempo sino en un pleno y radical tiempo de la obra y finalmente no representa la prevención de nuestros vivientos en el futuro sino de las generaciones de vecinos en el pasado esto es posible porque leñamin consigue todo el pasado histórico de la humanidad como una catástrofe cuyo desarrollo continuo no ha dejado de jugar escondos pero cuya superación implica un radical esfuerzo de rememoración acción o sea rememorarme solo ponerse a evocar rememorar es actuar también en el presente rememoración acción revolucionaria dice el nombre de las generaciones de vecinos la revolución debe hacer saltar el mecanismo de dominio conforme al cual existen y han existido hasta el presente vencedores y vencidos opresores y oprimidos ya que la transformación radical de la sociedad y el fin de la explotación constituyen usados fuera del continuum de la historia la conciencia de hacer saltar el continuum de la historia es propia de las clases revolucionarias en el instante de su acción esto es importante no es un plan no es una cosa que se tenga establecida la demanda es la acción misma para que no va a decir cómo actuar en donde pero ese cómo actuar en donde va a tener justamente en esa reunión una acción una débil en el momento de la acción este salto pero es efecto de una interrupción mesiánica del proceso histórico única posibilidad de poner fin a la capacidad de los reyes y preparar el atendimiento de una sociedad sin clases aquí Benjamin usa la metáfora la locomotora todavía más está pensando en esa locomotora que nos lleva a toda velocidad hacia el progreso cuando lo que hay que pensar es más bien en aplicar el progreso y hacer saltarlo con todas esas vías que nos llevan al final de cuentas a la catástrofe que ya conocemos desde siempre ¿qué significan este santo y aquella interrupción mesiánica? es materia de interminables discusiones sin embargo intentar comprenderlas implica asumir que cito aquí a sus alumnos como escritor judío Benjamin era un hereje y que el mesianismo al que se asocia su concepto de revolución es completamente compatible con los postulados originales de Marx y el materialismo histórico en tanto existen suficientes elementos a lo largo de sus escritos para identificar al mesías con la clase oprimida cuando combate y a la revolución con la revolución proleta gracias muchas gracias a la revolución entonces me imagino que seguimos con la misma la mañana en la visita porque si no nos podemos encampar en la visita y ya me vamos a ver a los poemistas de Milina entonces seguimos con el empleado de AJAXA de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza Argentina bueno hacemos años en el congreso con Benio ¿no? te organizaste una mesa perdón y además no te me dejaste participar entonces ya hace como 6 años ¿verdad? sí pero muy este congreso a mí me impresiona mucho porque además que aquí bueno vamos a tener que yo me sintió que además sube la es la mano de la escuela superior de la madre que no sabe que es uno de los más importantes centro de la Argentina y me acuerdo en una de las mesas comenzaste incluso había una había alguien de la policía que hizo toda una mención a ese sitio como lugar de la memoria y a los desaparecidos que fueron toplulados a María y Pini entre ellos fueron conocidos de esa persona sí exactamente entonces sí entonces Kalea trabaja mucho la teoría física eso todo viene en la enfermedad entonces pues todo da mucho sobre la heterodoxia y la herencia la crítica teológico política en el mínimo en primer lugar muchísimas gracias por la invitación stefan muchas gracias también de la universidad por esta oportunidad yo también soy profesora de filosofía en Mendoza en Argentina y son los temas de la memoria y de la filosofía latinoamericana los que tenemos como muy presentes por haber sido Mendoza la cuna de muchos de los representantes de lo que fue la filosofía de la liberación que no es una escuela homogénea pero tampoco fue hegemónica en la Argentina o sea en la Argentina tuvo mucho más que ver con algunas universidades andinas pero no con universidades importantes de manera que bueno yo tuve la suerte de haberme formado en una universidad que algo de esa herencia todavía tenía aún cuando empecé estudiar durante la dictadura por eso quiero pensar relación con fitosistos latinoamericanos hay una rica tradición en América Latina que trabaja implícitamente con categorías franfurtianas no se trata de seguidores ni continuadores de un canon sino de un pensamiento en el cual se pueden advertir tensas las líneas de continuidad en el caso de Franz Hinkerman nos encontramos con un desarrollo propio en el cual se percibe la presencia de una herencia transformada desplegada recreada se trata de una continuación heterodoxa también de Marx como lo fueron los exponentes de la denominada teoría crítica pero en lugar de buscar esa continuidad por el lado de las ciencias sociales o del propio marxismo entendemos que hace falta retroceder y ampliar la mira para ver el nervio de esta tradición para captar su foco y una pista importante de su especificidad radicaría a mi juicio en la forma en que se ubica en relación con la modernidad o más precisamente en la que problematiza la secularización moderna problematización en la que es central la referencia a la matriz sacrificial del mito el regreso hecha por la terrenia quizás para comprender cabalmente este posicionamiento haya que arrancar desde otra lectura también heterodoxa y marginal por la represión ideológica a la que ha sido sometida en efecto fue Baruch Spinoza quien tempranamente utilizó la fórmula de lo teológico político para llevar a un terreno conceptual una crítica que se propagaba ideológicamente en los bordes de las escuelas consagradas en su tratado teológico político publicado clandestinamente en 1670 Spinoza tal como lo predicaban sectas y poetas plebeyos asocia a la religión y a la política o mejor a la falsa religión y falsa política al denunciar la complicidad entre las que llamará supersticiones y el régimen monárquico funesta relación que hace que los hombres luchen por su esclavitud como si se tratara de su salvación nada muy alejado del famoso dictum marxiano de la religión como opio de los pueblos que supo recoger una amplísima tradición raramente reflejada por los historiadores que en distintas lenguas cuestionaba la existencia del cielo y del infierno como algo fuera de esta vida y por ende la legitimidad de las escrituras de poder incluso el augurio de un cambio social transcripto en clave religiosa donde la resurrección de Cristo y la comunidad de la tierra eran estrictamente intercambiables fue un elemento común a la discursividad revolucionaria de buena parte de las sectas que pulularon hasta el siglo XVII cuando después de todo se abrió paso el terminador de esa revolución en una operación de neutralización típicamente burguesa ahora bien semillante poder teológico político requería una crítica que era ontológica y política al mismo tiempo cosa que Pinoza había iniciado en su ética al predicar como atributo divino la mutua potenciación de los cuerpos como poder colectivo y como inmanencia de Dios respecto al universo la indistensable crítica a la trascendencia desmontaba a juicio de Pinoza el decisionismo la moralina y el misterio con que se arman las interpretaciones teológicas que infantilizan a los hombres y en ese libro escandaloso que es el tratado teológico político se propone no secularizar por religioso sino marcar el abuso conceptual en que incurren quienes y su pretexto de interpretación convierten los preceptos prácticos de los textos sagrados en superstición y expulia hacer la crítica de la teología y predicar la existencia de un Dios no trascendente sin embargo no convierte a Pinoza en ateo quien por el contrario denuncia a la codicia a la concentración a los honores y el placer como el verdadero ateí mientras sostiene mandamientos como el amor a Dios y el amor al prójimo legibles en el plumido de otros textos sagrados e incluso en la propia antiteología política de esa modalidad de la sustancia que es la multitud democrática la cautela de Pinoza en este punto es una atención a la condición humana es decir a la constancia con que se presenta la incertidumbre en la vida que no es un problema que pudiese ser abolido de una vez y para siempre mediante la educación o el progreso del conocimiento pero si es un problema de la crítica y de hecho ese es el método con que aborda las escrituras no podemos dejar de pensar este texto en los albores de la modernidad como si mantiguiese una secreta cita con otros textos que enjuician a la propia modernidad cuando esta parece haberse realizado la forma de estar ubicado en relación con lo moderno es lo que nos llama la atención de Spinoza y es precisamente lo que hoy nos convoca cuando la quinta esencia de lo moderno no parece ser otra cosa que una especie de metabolismo el capital por el cual reaparece el culto a la mercancía con toda su potencia libica hay una lectura contemporánea de la modernidad consecuente en el juicio con esta problematización de la idea de secularización en un sobrevio análisis de Transingelama que se reivindica como iniciado por Marx un programa de crítica a la religión que no se asienta tan solo en la mirada a esta como obvio de los pueblos sino más ampliamente como el señalamiento de un reencantamiento del mundo con otros dioses según Kikelama más allá de la pretensión beberiana de ver a la modernidad como la época en que los dioses se levantaban de sus tumbas como poderes impersonales el mundo moderno no es un mundo secularizado sino un uno en el que el humano es desencantado en el sentido de despreciado para poblar de falsos dioses terrestres al mundo es la inversión completa de la verdadera religión de Spinoza la crítica de la economía política de Marx arranca con este dictamen inequívoco para Kikelama con su imperativo categórico que manda liberarse de los dioses que usurpan la libertad al ser humano decíamos entonces que hay una forma de ubicarse en relación con lo moderno o más particularmente de problematizar la relación modernidad secularización que incluye como programa de la crítica a la teología política un paso no circunstancial por la crítica de la economía política es decir de aquella ciencia que ha ocultado nada menos que el fetichismo de la mercancía que la salvación está en el mercado que no hay liberación fuera del rito sagrado del capital es la renovada caída en la tenaz superstición que convierte a los hombres en esclavos voluntarios separándolos de su potencia y como en el judío maldito de Amsterdam no es de su mismo en este descubrimiento porque todo el énfasis está puesto en señalar que la filosofía y la política pueden en las condiciones adecuadas sacarnos de ese destino de infortunio en un escrito de los años 20 Walter Benjamin bosquejó antes incluso de su contacto con el materialismo histórico la articulación entre capitalismo y religión complejizando considerablemente las conocidas coordenadas beberianas en efecto allí Benjamin planteaba que no es tan solo como en el análisis de Weber que el capitalismo se benefició del cristianismo como un parásito dice sino que es inmediatamente un fenómeno religioso comillas hay que ver en el capitalismo una religión es decir el capitalismo sirve esencialmente a la satisfacción de las mismas preocupaciones suplicios inquietudes a las que daban respuesta antiguamente las llamadas religiones el texto es capitalismo como religión un borrador la religión del capital según Benjamin es puramente cultural pura exaltación sin teología sin dogmática del dinero como objeto de adoración como ídolo que encarna un espíritu reverso como culto el capitalismo es culpabilizante dice Benjamin y no expiante al punto de que su tendencia es universalizar la culpa hacerla total y sumir a los hombres en un estado mundial de desesperación Benjamin no desarrolla estas agudas intuiciones solamente apunta los pasos por los que debería pasar su demostración que sirven como pistas para seguir su razonamiento quienes se detienen en la fenomenología de esta forma puntual de adoración al ídolo dinero tan evidente hoy en día y en el mecanismo de culpabilización universal no explican sin embargo en que radica la ligación interna entre todos estos fenómenos para Benjamin ¿en qué sentido el cristianismo se convierte en capitalismo? parece en efecto una agenda o un programa de investigación que Benjamin aborda fragmentariamente incluyendo aspectos de esa especie de epistemología de la derrota de las energías utópicas de la modernidad una peculiar gramática interna a nuestro pensamiento y discurso difícil de disolver porque en su construcción estamos concernidos a niveles muy profundos teniendo en cuenta las referencias del texto a Simmel y a Weber a Landauer y a Nietzsche Benjamin parece irvanar fragmentos dispersos de esta agenda como un laberinto de la modernidad tardía en la que para orientarse hay que llevar en una antorcha la demoníaca ambigüedad de la palabra culpa deuda y en la otra la muerte de Dios gracias a una comprensión única de la mutua traducibilidad entre lo político y lo tecnológico el tema no lo abandonará para 1935 ya en asunción de una identidad comunista y antes de las tesis sobre el concepto de historia Benjamin analiza otras formas de secularización como la pérdida del aura tradicional proveniente de la litúrgica religiosa en el arte figurativo que tiene implicaciones sociales y políticas concretas explica la neutralización de las contradicciones clasistas de las masas gracias al efecto de satisfacción estética que le ofrece la guerra a una sensibilidad social modificada por la técnica para Benjamin el tránsito a la industria cultural hizo con el arte algo que va mucho más allá del arte al conmover lo tradicional proveyó un sentido de lo igual que es isomórfico con la mercantilización de la fuerza de trabajo en el mismo movimiento restauró cierto halo de autenticidad con el culto al arte mercancía las personalidades y objetos de consumo masivo esta supuesta secularización fue muy pródiga a los fines políticos del fascismo y a la religión del capital verdadera auto alienación de la humanidad de los humanos puestos a gozar estéticamente con su autodestrucción que aceptan la guerra y el orden en que se inscribe como inevitable podríamos decir que no es la secularización entonces lo que le preocupa a Benjamin sino al contrario el efecto mítico mágico de lo religioso antimesiánico asunto que recién desarrolla acabadamente en sus tesis de filosofía de la historia con su interpretación de la matriz artificial del mito del progreso presente a su juicio no solo en las formas conceptuales de la cultura sino también en las políticas incluidas las de la socialdemocracia y la izquierda aquí la explícita y muchas veces incomprendida articulación entre teología y materialismo no funge como clave religiosa sino como iluminación crítica algo de esto sabían los autores de la dialéctica del iluminismo quienes bajo el influjo de las tesis calificaron de ingenuidad complaciente al relato progresista señalando al mito en las extrañas de la autocomprensión moderna del mundo decimos que Benjamin introduce este punto de vista brutalmente en las tesis casi rompiendo los límites del discurso filosófico con su alegoría del ángel de la historia y su rehabilitación del horizonte escatológico de la redención estos elementos efectivamente ajenos al progresismo moderno le permitieron predicar que la marcha del progreso es catástrofe para los autrinos continuidad engañosa que los historicistas forjan a partir de una imagen teleológica y homogénea del tiempo el progreso sólo sirve para aplastar la memoria de los vencidos introduciéndoles el conformismo y la empatía con los vencedores en nombre de unas abstracciones relativas al futuro su éxito es tal que no sólo oculta detrás de un concepto de humanidad abstracta la continuidad de la dominación tanto como los persistentes intentos de interrumpirla desde abajo sino que además nos desarma de todas aquellas herramientas mesiánicas utópicas y también prácticas que hacen a la conciencia de la lucha por ello el rescate de lo teológico al interior del materialismo histórico es un imperativo aunque se presente en términos con un discurso secular como la marxiana sociedad sin clases ese elemento no deja de estar amenazado por el conformismo que está a punto de avasallarlo es su neutralización en la senda del progreso lo que desemboca en aquel estado mundial de desesperación que proyectaba Benjamin en el texto del capitalismo como religión especie de espera apocalíptica que asoma detrás del rito del consumo del lucro y del sacrificio ante un moloch que devora vidas en un festival siniestro y sin tregua ahora bien entre el mito del progreso y la religión del capital ¿por qué es precisamente el cristianismo el suelo donde crece esta autotergiversación de la política y de la emancipación humana? ¿por qué el culto a la mercancía se puede sobreimprimir tan homogénea y exitosamente sobre la religión cristiana? Benjamin pasa con total naturalidad de lo teológico a lo secular y viceversa con una penetración que nos recuerda el método de Spinoza y de Marx para Franz Hinkelhammer las infectivas de Benjamin se integran también muy naturalmente en una discusión teológica y filosófica notablemente crítica entablada desde hace décadas por distintos exponentes de la teología de la liberación estadio-americana quienes reconocen una clara separación entre el significado humanizante del cristianismo y su inversión en función del poder por la cual se reverencia a un Dios trascendente que exige obediencia y justifica opresiones y conquistas la tensión y conflictividad presente en la emergencia del principio medular en los orígenes del cristianismo esto es que Dios se hace humano principio que es una herencia de la mítica judía contra la idolatría de la ley sobrevivirá y dará su rostro a la propia modernidad occidental sin embargo por su dialéctica con las ortodoxias la inversión de este principio cuajó en la sacralización del mercado y del dinero y de todo el sistema institucional que le es correlativo como decíamos al principio para Hinkiel Amert la importancia de Marx no viene por una negación de la religión sino por discernir entre los dioses que afirman la dignidad humana y los dioses tanto celestes como terrestres que fundamentan los mitos sacrificiales contra esa dignidad humana la crítica de la economía política aborda precisamente el problema de estos fetiches como el dinero y el mercado que se experimentan con su presencia omnímoda porque fundan un tipo de objetividad que aplasta a los sujetos y es el sustento de todos los antitobismos pero para Hinkiel Amert el fetichismo también se expresa en las ciencias superpobladas de mitos incuestionados que construyen metafísicamente una objetividad teórica ejercicio de abstracción y enajenación del mundo objetivo convertido también en fetiche que aplasta la experiencia con sus constructos ideales si para Benjamin el capitalismo es una religión puramente cultural sin teología para Hinkiel Amert en cambio se asienta en el marco construido por las ciencias empíricas estas son sus teologías por eso hace falta una crítica de la razón mítica para reconocer los mitos en los que estamos y discernirlos con expedientes críticos ya que la ciencia es incapaz de percibirlos en su interior con Benjamin Hinkiel Amert afirma que el mito del progreso es desentrañable en el bloque de ciencias empíricas laboratorio tecnología y mercado ese conjunto produce la nueva majización del mundo no hay sueños humanos cuya realización no prometan a pesar de esos avisadores de incendios románticos y anarquistas que fueron levantando sospechas sobre su carácter antihumano y antiutópico de modo que la secularización es un campo problemático porque nos enfrenta por un lado al terminor del mensaje cristiano primitivo tanto en la figura del cristianismo imperializado como en las ortodoxias posteriores que sedimentan a la religión y el capital pero por otro lado leído como tradición popular rebelde con ropaje secular este mismo proceso alumbra un pensamiento crítico que recupera la sacralidad del ser humano inmortal ese que irrumpe enarbolando el anhelo de una plenitud imposiblemente presente se asimila al mesías benjaminiano que instala en la identidad individual un ser con nosotros para cuyo postulado racional práctico reza asesinato y suicidio o bien la locomotora del progreso si no se aplica a tiempo el freno de mano desemboca en las catástrofes el mito del progreso el culto al dinero la estetización de la política de la guerra la culpabilización imposible de expiar todos estos elementos con sus efectos políticos antimesiánicos antiutópicos desembocan en el mundo que hoy se globaliza resultado de la totalización de la acción medio firme mercantil y de una objetividad sacrificial que no puede realizarse sino siendo abstracción de la vida tanto del hombre como de la naturaleza aunque de todas formas se nos han mezclado hay que decir aquí que aparece a desarrollar metodológicamente dos registros por un lado la crítica a la teología política por otro el discernimiento de los dioses o crítica teológica quien dio una orientación conceptual decisiva la primera fue sin dudas espinosa recogiendo el ideario de la heterodoxia plebeya y de la ilustración radical presentó en su tiempo pero su complemento el discernimiento de los dioses y de los mitos en la senda de la crítica de la religión de Marx y continuada por Benjamin resulta hoy indispensable como arma para enfrentar algo que el concepto de secularización simplemente neutralizó la forma en la que nuestra sociedad acepta servidumbre voluntario mediante la inmolación de la vida en el altar de los dioses muchas gracias Claudia entonces seguimos con Anita Guida-Leli Guida-Leli ¿cómo se pronuncia? Guida-Leli Guida-Leli Matilde Gutiérrez Guida-Leli también la cabeza actualmente está haciendo su doctorado en la de la mañana que hizo también hizo su maestría y ahorita nos herederos hacia la física de la miniana de la infancia en el año 2008 se exhibió por primera vez en festivales y salas cinematográficas un documental mexicano que lleva por nombre Los Herederos ganador de múltiples premios y reconocimientos retrata una sola jornada en la vida de un grupo de niñas y niños que día tras día deben trabajar para sobrevivir originarios del campo mexicano algunos de estos pequeños laboran en tareas agrícolas ya sea sembrando las tierras propias o cosechando los frutos de grandes terratenientes otros se hacen cargo de los animales pertenecientes a la familia alimentándolos con granos y restos de comida y basura o bien llevándolos a pastar a las montañas cercanas hay niñas que ayudan con el trabajo en los telares y muchachos tan solo un poco mayores que fabrican ladrillos algunos más cortan leña o tallan alebrijes en trozos de madera y otros sobre todo en el caso de las niñas ayudan con las tareas de la casa y se hacen cargo del cuidado de sus hermanos aunque sus actividades son variadas todos estos chicos tienen algo en común según dicta la sinopsis oficial de la película al heredar las herramientas y técnicas de sus ancestros estos niños también han heredado una misera generación tras generación permanecen cautivos en un ciclo de pobreza heredal así descrita en términos que debemos llamar empíricos qué interés podría tener la vida de estos pequeños para la filosofía acaso no se ocupa esta de ideas y conceptos en su forma más pura no es lo propio de ella permanecer en el nivel de la abstracción y formular para pensarlas de manera abierta preguntas consideradas teóricamente relevantes la teoría crítica heredera valga la repetición crítica de la filosofía moderna el psicoanálisis y el materialismo histórico es un campo fecundo de pensamiento para aprenderse interrogantes que sin abandonar el horizonte de lo teórico y la discusión conceptual toman en cuenta la experiencia de los sujetos históricos para seguir reflexionando no se trata de individuos particulares aunque sí también se trata de ellos sino de esclarecer de poner ante los ojos las estructuras conceptuales y las relaciones sociales prevalecientes en una imagen del mundo que parece no tener fin ¿cuáles son las alternativas para estos niños del campo mexicano? ¿hay salido del sistema de producción capitalista que hace ya muchos años describió Marx y que nos tiene a todos sometidos ante su voracidad? ¿será como dicen algunos que el trabajo infantil que aquí se muestra solo debe entenderse como explotación en el contexto del capitalismo y que fuera de él se trata más bien de cooperación familiar o comunitaria? En nuestra búsqueda de posibilidades en lo que sigue intentaremos pensar la infancia tomando como punto de partida la película con base en las reflexiones de Walter Benjamin en torno a asuntos vinculados con los niños de igual manera intentaremos mostrar que desde la perspectiva benjaminiana la infancia es un tema de profundo interés filosófico en sí mismo sin duda pero también en relación con el proyecto que busca construir un concepto de historia distinto de aquel fundamentado en la noción de progreso detengámonos pues para empezar en el título de la obra que hemos retomado para nombrar este texto los herederos ¿quiénes son los herederos? ¿qué es heredar? ¿qué es en todo caso la herencia? el diccionario de la lengua española de la Real Academia también española define el término herencia proveniente del latín a herencia como uno derecho de heredad dos conjuntos de bienes derechos y obligaciones que al morir alguien son transmisibles a sus herederos o a sus regatarios tres rasgos o rasgos morales científicos ideológicos etcétera que habiendo caracterizado a alguien continúan admirtiéndose en sus descendientes o continuadores cuatro rasgos y circunstancias de índole cultural social económica etcétera que influyen en un momento histórico procedentes de otros momentos anteriores cinco en términos biológicos conjunto de caracteres que los seres vivos reciben de los progenitores con base en esta definición podemos concluir que los herederos son aquellas personas que por línea de descendencia reciben de sus antepasados una serie de rasgos de diversa índole características físico-biológicas ideas sentimientos y concepciones sociales costumbres y marcos culturales que orientan su modo de pensar habitar e interpretar el mundo objetos y posesiones que generación tras generación pasan de mano en mano si pensamos a los niños protagonistas del documental como herederos en este sentido estaríamos diciendo que así como han heredado los ojos la boca o el cabello de sus madres y padres así también heredaron junto con gustos tradiciones y oficios sus condiciones materiales de vida sin posibilidades claras de transformación parecerían no tener más alternativa que reproducirlas de esta forma estos niños en su carácter de herederos estarían condenados a repetir sin más opción la historia de las generaciones breves pero sin cambio quisiéramos pensarnos desde otro punto de vista ampliando su horizonte de posibilidades podríamos echar mano de uno de los textos que en torno a la infancia escribió Walter Benjamin se trata de un breve artículo titulado una pedagogía comunista escrito en 1929 después del encuentro de aquel pensador con la filosofía marxista y marxiana según distinguen algunos en dicho artículo que funge como una especie de reseña o crítica de un libro sobre la educación proletaria Benjamin dice lo siguiente la burguesía ven su prole al heredero los desheredados ven en la suya auxiliadores vengadores liberadores esta idea entra en contacto a nuestro juicio con una de las sentencias más conocidas de toda la obra benjaminiana prefigurándolo aquella que en la tesis 2 sobre el concepto de historia se refiere al encuentro de generaciones un secreto compromiso de encuentro escribió Benjamin está entonces vigente entre las generaciones del pasado y la nuestra es decir éramos esperados sobre la tierra también a nosotros entonces como a toda otra generación nos ha sido conferida una débil fuerza mesiánica a la que el pasado tiene derecho de dirigir sus reclamos no se trata en el pensamiento benjaminiano de buscar la salvación de las generaciones futuras sino de nutrirse en palabras del filósofo judio alemán de la imagen de los antepasados escravizados y no del ideal de los descendientes liberados no son por tanto propiamente los niños quienes en la opinión de benjamin necesitan a los adultos como pretende la pedagogía que en el primer texto citado llama burguesa y que tiene por lema los niños nos necesitan más que nosotros a ellos en contraste desde su punto de vista somos nosotros los adultos y aún más las generaciones ya idas quienes necesitan necesitamos a los niños pues del mismo modo que a nosotros nos ha sido dada esa débil fuerza mesiánica que podría permitirnos hacer justicia en justicias pasadas asimismo a los niños se les ha conferido su propia fuerza también débil para redimir aquello que no hemos podido rescatar así lo expresa benjamin en un fragmento en torno al concepto de historia que no forma parte del borrador enviado a Greta el adorno si hay una generación que debe saberlo está nuestra lo que podemos esperar de los que vendrán no es que nos agradezcan por nuestras acciones sino que se acuerden de nosotros que fuimos abatidos la revolución rusa sabía de esto la consigna sin gloria para el vencedor sin compasión con el crecido es radical porque expresa una solidaridad que es mayor con los hermanos muertos que con los herederos que gran responsabilidad pesa ahora desde nuestra lectura de estos fragmentos sobre aquellos niños de herederos en el sentido de continuadores han pasado a ser actores de la redención de las múltiples casi infinitas por incontables injusticias a las que sus antepasados y ellos mismos han sido sometidos y siguen siéndolos sin pausa para tenerlo claro basta tener en mente otras palabras de Benjam aquellas que nos recuerdan que tampoco los muertos estarán a salvo del enemigo si este vence y este enemigo no ha cesado de vencer la fuerza mesiánica de por si tenue parece debilitarse todavía más si la depositamos en estas niñas y estos niños que en medio de la opresión no encuentran fácilmente alternativas no es algo así lo que nos dice el sistema cuando desaparece jóvenes estudiantes que intentando construir otro presente para sus comunidades de origen buscan formarse como maestros rurales no es eso lo que repiten los agentes del gobierno al negarse a indagar o informar lo que ya saben sobre lo que en realidad ocurrió hace casi un año en la ciudad de Iguala que pueden hacer los niños que podría haber en la infancia que permita oponerse a esta concepción de la historia la cual muestra los hechos y sus verdades históricas como inevitables irreversibles continuas en pocas palabras tendientes al progreso leyendo las reflexiones de Benjamin en torno al concepto de historia nos encontramos con una propuesta metodológica que busca romper con la idea del tiempo que sustenta aquella visión en el fundamento de la historiografía materialista formó la Benjamin hay un principio constructivo propio del pensar no es solo el movimiento de las ideas sino igualmente su detención cuando el pensar para de golpe en medio de una constelación saturada de tensiones provoca en ella un shock que la hace cristalizar como mona el materialista histórico aborda un objeto histórico única y solamente allí donde éste se le presenta como mona en esta estructura reconoce el signo de una detención mesiánica de la crecer o dicho de otra manera de una oportunidad revolucionaria en la lucha por el pasado perú si pretende encontrar estas cristalizaciones en las que el ocido entra en una relación constelar con el ahora al materialista histórico se le presenta una tarea única cepillar la historia contra pelo de lo que se trata es de abrir a contraflujo el camino trazado por la historia lineal homogénea y vacía como su tiempo para encontrar los restos de acontecimientos que siguiendo la lógica del discurso oficialista han quedado o deben permanecer en el olvido tal es el modo de actuar de Benjamin como filósofo y tal es también en su hacer el tanto trapero pescador de perlas y coleccionista mas ese es también de alguna forma el modo de actuar de los niños o es que no hacen algo similar los chicos cuando juegan acaso no descubren entre los escombros residuos y fragmentos materiales para construir su propio mundo lúdico no se sienten atraídos por objetos que con el paso del tiempo han perdido todo valor o utilidad para los fines de la historia entendida como progreso en terreno construcción uno de esos aforismos o imágenes mentales que conforman dirección única encontramos el siguiente fragmento los niños tienden de modo muy particular a frecuentar cualquier sitio donde se trabaje a ojos vistas con las cosas se sienten irresistiblemente atraídos por los desechos provenientes de la construcción jardinería labores domésticas y de costura o carpintería en los productos residuales reconocen el rostro que el mundo de los objetos les vuelve precisamente y solo a ellos los utilizan no tanto para reproducir más obras de los adultos como para relacionar entre sí de manera nueva y caprichosa materiales de muy diverso tipo gracias a lo que con ellos se elaboran en sus juegos los mismos niños se construyen así su propio mundo objetal un mundo pequeño dentro del grande aquí encuentra Sidero el interés benjaminiano en los temas de infancia explorado explícitamente a partir de 1918 tras el nacimiento de su hijo Stefan el gusto de Walter Benjamin por los asuntos vinculados con la experiencia que del mundo hacen los niños lo acompañó de ahí en adelante hasta el final de su vida el juego los cuentos de hadas los libros infantiles los recuerdos de infancia y otras figuras de la niñez son traídos a cuento reiteradamente a lo largo de su obra pues la mirada infantil se muestra a ojos de Walter Benjamin o al menos así ocurre desde nuestra lectura como una mirada cercana a la del historiador materialista aquel que en las tesis en palabras de Benjamin aprende la constelación en la que ha entrado su propia época con una muy determinada época anterior funda de esta manera un concepto del presente como ese tiempo de ahora en el que están incrustadas astillas del tiempo mesiano algo parecido pensamos ocurre en el juego de los niños lo mismo que en una de sus formas predilectas el coleccionismo uno de tantos recursos que a juicio de Benjamin están a la mano de los niños para renovar lo antiguo y es esta cercanía entre el historiador materialista el coleccionista y la infancia lo que nos permite cerrar nuestro texto con una idea distinta de la herencia la herencia relata Benjamin en Desembaro mi biblioteca es en realidad la forma más convincente de formar una colección porque la actitud del coleccionista frente a sus libros surge del sentimiento de responsabilidad que liga al propietario con su dominio siendo por lo tanto en el más alto sentido la actitud del heredero así pues los herederos no son desde la crítica benjaminiana meros reproductores mecánicos de historias antiguas sino que son también o pueden serlo quienes asumen su responsabilidad con las generaciones pasadas con la mirada de un adulto niño presta a reconocer en las ruinas de los hijos posibilidades para construir un presente renovado gracias aplausos Gracias.